¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un juego de terror llamado... Das no Santa, ¿no? Un juego de terror corto... Navideño... Uy... Investiga el ruido Un juego de terror corto navideño ¿Por qué no te va? Ma-ma-man ¡Ah! Me has asustado, chico Estaba poniendo tus regalos Soy Santa Dice que es Santa, que está bajando mis regalos Que sí, que está después de tener tantos regalos Estaba cansado y que sí le podría dar una drink Eh, se pueden agarrar las cosas Con el click No, la galleta no puedo Vale Agarrad tantos cosas, a ver ¿Cómo he hecho eso? Bueno, da igual Es cosa llamadas no, Santa Y por lo que sea, eso a mí no me parece mucho Santa, así que posiblemente No sea Santa, ¿sabes? Por lo que sea ¿Qué es esto? Andy Rathpoison ¿Quieres un poquito de Andy Rathpoison? Presiona E ¿Cómo que presiona E? Hey, chico Me has encontrado ¿Lo has hecho? No pensás que lo hicías Estoy muy orgulloso de ti Está muy orgulloso de mí Que es Brandon de la secta Está muy orgulloso de nosotros Que te dejó muy cool Que tiene dos finales Vale Vale Ha dicho que es Brandon la secta Que nos quiere mucho Que Que este juego tiene múltiples finales Que pilla la leche Ah, vale Click para pillar o No, no es Milk Es Malk Man made daily free cow free milk Un momento Un momento Aquí tienes tu leche Joder, macho Vale, de hecho que Upsi, dupsi, dupsi, dupsi Que se le ha caído eso Y que vayamos a poner una toalla Para limpiarlo Espera, tío, guarro Pua, pone perecer Pero te voy a dar múltiples veces Y ya no está Vaya Vamos a jugar un juego Al escondite Él se va a esconder Vale Tranquilo, eh Tranquilo ¿Quieres que lo busquemos? Normalmente eso es al revés, ¿no? El que ¡Eh! Ah, pide Tengo que darle muchas veces a la E Para que esto funcione Me has encontrado Te trato Lo he escuchado por He escuchado algo por aquí, ¿no? Míralo Vale, ahora he escuchado por ahí Se va a encontrar una vez más Y si me encuentro Tengo ganas ¿De qué otra vez? A ver, tampoco hay muchas habitaciones donde Muchos sitios en esta casa, ¿sabes? Esta casa Salón este Y el baño ¿Sabes? Un poco más No sé si me suena esta casa O no Que ya he visto tantas casas así y tal Me suena Pero no sé por qué No será A lo mejor no, eh Me estoy columpiando Pero no será como la casa esa del juego Un juego en el que tú jugabas a un juego de terror Dentro de un juego de terror Y al final el monstruo del juego de terror Dentro del juego de terror Te acaba pillando Mira, está aquí el tonto del culo este Yo creo que con decoraciones navideñas Oh vaya Estoy aquí en el salón Buen trabajo jugando al escondite Pero después de todo esconderme y Tengo algo de hambre Acelerate el que es azúcar Nada más Vamos que sí Que los dos finales van a depender Si le echo azúcar o veneno No, vamos a echarle azúcar Posiblemente sea lo peor, ¿no? Porque lo suyo sería Ejecutarlo públicamente Pero venga, va Aquí tenés Colegón, fiera, figurismo Astodonte, máquina Toma tu galletone Yo Esto fue el final malo Así que bueno Voy a pillar el bueno Venga No, noticias Versión retrasada Un skinwalker suelto, ¿no? Ha habido un skinwalker localizado En Splunk County En el condado de Splunk Una familia desaparecida Y la policía está buscando al asesino Y la familia desaparecida Vaya Y pone Pone Además Odio mi trabajo Y estoy atado al escritorio ahora mismo Es Eso es Y necesito ayuda, por favor No quiero escribir Las noticias nunca más No quiero escribir las noticias más Estoy localizado en Y pone Pero de todas formas Has conseguido el final malo Así que deberías de rejugar el juego Bueno, pues nada Tocará Sacarse el final bueno ¿No, chicos? Juliette says How to prepare for party Mr. Glob Not and his amazing Griller nuts Un momento Nada Vamos a hacer el El finalin Bueno ¡Ay! ¿Por qué me lo he vuelto a comer? Soy imbécil Venga, sí Venga, vamos a Hacemos una espirra Va, va, va Espirra, espirra Venga, va Espirra, espirra Espirra, espirra Espirra, espirra, chicos Espirra, espirra Va, va, va Tenemos un poquitito de veneno, así, pim, pam Sí, sí, a little game, venga, venga Eh, colego, venga, estás Sí, 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 venga Fuera, venga Están sobreponiendo Las bosses, eh Ahora, ahora, ya se ha relajado El asunto Vale, y ahora solo queda este Y vamos a por el veneno Venga, he ganado, soy el mejor de mi casa No puedo coger las galletas hasta que no Go to the living room A ver, voy a llevarme el Veneno de ratas de Andy Ok Vamos a echarse la galleta Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Por ahora no me deja echarse la galleta hasta que no hable con Con el santa falso Venga Muy bien, jugando a Hightan, sí, venga Ahora dame galletas y yo, venga, sí, venga Aquí tiene galletas Ahí está, ahí tienes un poquitito de galletas Aquí tienes, colego Son de las mejores Se ha muerto Y tú lo mataste Vete a buscar otro final Ya lo he sacado Bueno, 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 bueno Relajémonos Relajémonos Eso Ha sido todo por Este no es Santa Claus Así que bueno Dadle un like Suscribiros para más Un saludo, dale Adiós, buenas tardes Un saludo, un saludo, un saludo,kun Beọtale un saludo, uploaded a gas